Bueno, estas son las segundas jornadas que hacemos denominadas una intervención eficaz y el año pasado fueron realizadas solamente para la población con síndrome de Down pero este año hemos añadido otro colectivo importante de la población del consultorio que son niños con trastornos generalizados del desarrollo. Nosotros quisimos, nuestro equipo que es bastante numeroso tiene como un deleite bastante importante en poder siempre acompañar instituciones que necesiten, de alguna manera, del trabajo de uno en relación a sus propios afiliados que tenían los chicos con síndrome de Down y también para poder ayudarlos en este caso que era, por ejemplo, recaudación de fondos. ¿Sí? Entonces, nosotros hicimos esta jornada a total beneficio de ASRA y ASRA colabora con nosotros con sus bancos de datos para poder avisarles y poder convocar a la mayor cantidad de gente posible que después atienda mucho mejor los niños con síndrome de Down y con TGD. ¡Gracias!